El amor es raro A veces quieres a quien no te quiere Pero siempre hay alguien que sufre por ti Soy Quien te comprende mas El que si no ve tus ojos No sabe respirar Oh el mismo yo Quien no te oculta nada Al que tu siempre le pedías Mil posiciones en la cama Y ahora yo no se Como fue que decidiste abandonarme Si mi amor tan grande como este que siento a mi Si pensabas que por ti daria todo Que yo no se Porque sera que cuando uno entregue el alma Nunca te quiero entendiendo como quieres tu Y como tanto continuas enamorado Ay yo no se 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 Pero no supe como fue Oh el cuerpo a ti A mi te olvidare Y se que un dia secaras Las lagrimas Las lagrimas que derramé Ay yo no se Como fue que decidiste abandonarme Si mi amor tan grande como este que siento a mi Si no sabes que por ti Si no sabes que por ti daria todo Que yo no se Porque sera que cuando uno entregue el alma Nunca te quiero entendiendo eso como quieres tu Y como tanto continuas enamorado Ay yo no se 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 Tú es así y vuelve pronto a mí No te das cuenta que sin ti yo no quiero vivir Es tu forma que me aloca De regresar que soy mudo sin tu boca Comprendí que lo más valioso no es lo que se tiene Si no, ¿a quién se tiene, baby? ¿a quién se tiene? ¡Mafiagüira! ¡Machuca, machuca! ¡Mafiagüira! ¡Machuca! Pero hay suena ¡Ay, suena mundial! ¡Se morir! ¡Gracias!